¿Qué es la pandemia? ¿Me permites que lo veamos con datos? Así es, ya han dado varios agentes como positivo, Julio. Terrible, Sandy, esta es una cuestión que es una realidad. Eso de estar en esta primera línea hace que muchos son los casos en los cuales los agentes de Policía Nacional Civil que se encuentran en cuarentena preventiva o bien están recuperándose del coronavirus. La PNC se ha vuelto vulnerable a los contagios y uno se pregunta ¿por qué? Bueno, porque su trabajo es directamente en la calle, directamente con la población y día tras día, Sandy, participan en retenes, en puestos de control, puestos de registros y en operativos varios. Pese a la situación, los agentes oficiales de la PNC deben de seguir trabajando a nivel nacional en el cumplimiento de su deber, pero también deben cuidar cada detalle de las medidas de seguridad sanitaria. Y entonces ahí encontramos por qué se vuelven tan vulnerables, ¿verdad? Por supuesto, Julio. Sabemos que ellos, por ejemplo, están patrullando en las calles, verificando el cumplimiento del toque de queda, verificando que las personas porten también las mascarillas. Han hecho sus recorridos incluso en mercados, lugares aglomerados, Julio. Entonces, obviamente el riesgo es mayor y también recordemos que en estos momentos la Policía Nacional Civil ha suspendido descansos, ha suspendido vacaciones. Todos están en apresto, han tenido jornadas también largas y que obviamente el riesgo es frecuente, Julio, al que se están enfrentando de poderse contagiar. Ya varios se encuentran positivos y otros también que están en cuarentena. De hecho, hoy se dio a conocer que 85 elementos de la Policía Nacional Civil habían sido enviados a cuarentena por sospecha también de portar el COVID-19. Esto es dramático, Sandy, porque uno entiende, cuando mira ahí a los agentes de la PNC, por ejemplo, en esos puestos de registro y de control para que no se hicieran los cruces interdepartamentales. Ellos, aparte de que te hablan y tienen ese contacto, te piden la documentación, tú se las entregas. Entonces, imaginas las personas que no tienen ese cuidado del cual estamos hablando. Por ejemplo, el cuidado del lavado de sus manos, de la desinfección de las mismas. Y vienen probablemente estornudando, tosiendo y se tapan con las manos. Entonces, vuelven vulnerables a estas personas. Sin embargo, a pesar de esto, prácticamente los 43 mil agentes de Policía Nacional Civil, aunque están viendo cómo algunos de sus compañeros están en esta situación que tú dices, yo le sumo a la cifra que tú diste de 85, el Ix el día de hoy anunció que 133 agentes de PNC van a ser puestos en cuarentena por parte de esa institución por sospechas de COVID-19. Entonces, es una institución de seguridad, de hecho, la de seguridad ciudadana, que ha sido fuertemente golpeada. Yo no sé si otra institución pública ha sufrido tantas bajas por el momento en cuanto a personas infectadas. Sí, la verdad es que ha sido una de las que ha registrado mayores casos también, incluso los casos positivos también que se siguen registrando. Y obviamente esto, pues imagínate que te des cuenta que tus compañeros han dado positivo. Esto bajó un poco incluso, te diría, la moral del resto de elementos de la policía, porque obviamente saben al riesgo que se están enfrentando, pero también hay que resaltar, Julio, que a pesar de esto, ellos siguen prestando sus servicios, siguen colaborando, siguen apoyando para mantener la seguridad ciudadana también. Entonces, creo que esto es también mucho de admirar. Yo creo que esto es de admirar, es de respetar y es de valorar. Y si ustedes me lo permiten, Sandy, yo le quiero sumar otro elemento. ¿Por qué no lo vemos en pantalla? Porque sabes que también es importante y hay que valorar de la Policía Nacional Civil el hecho que esté dando a conocer esto, que no lo esté escondiendo, ¿verdad? Es positivo, por ello, que la institución policial esté brindando la información sobre su personal infectado o su personal en cuarentena. Esta situación entonces nos lleva a pensar y a reflexionar que el COVID-19 muy probablemente será presente. Ojo con esto, Sandy, lo que voy a decir puede sonar lapidario, pero es que es una realidad, ¿no? En cada institución estatal o en cada empresa privada, conforme el tiempo vaya pasando. Es que es una situación, al final de cuentas, inevitable. Hoy el Inasif en San Marcos, por ejemplo, cerró sus operaciones por eso. Por lo cual, hay que aprender a resguardarse. Eso es lo primero, aprender a cuidarse. Así mismo, tanto en la ciudad capital como en el interior de la República, hay casos que hoy se reportaron, y tú los informabas en el noticiero de las 8, por ejemplo, comisarías completas donde el personal policial se encuentra guardando cuarentena. A pesar de ello, yo creo que vale la pena la felicitación, no solo a las autoridades policiales por brindar la información, sino que sobre todo a los agentes que están en los operativos día con día que vemos ahí en la calle, porque siguen cumpliendo con esa misión que se les ha encomendado. Y es una parte fundamental para tratar de resguardar el orden en esta situación. Efectivamente, Julio, porque sabemos que, por ejemplo, no faltan las personas que quieren violar el toque de queda. Y lo han hecho, más de 14 mil. Imagínate, entonces, obviamente, tiene que existir alguien para poder controlar esta situación y para poder de esta forma contener la enfermedad, porque el toque de queda está como medida de prevención. Ahí están los policías. Pero también recordemos que en estas situaciones también no faltará la persona que se quiera aprovechar de los otros guatemaltecos robando el robo de vivienda que se ha ido dando también algunos casos, y obviamente tienen que estar en estos patrullajes los agentes, entonces no pueden descansar. Y fíjate, Sandy, que ahorita que tocas ese tema, la Policía Nacional Civil va a ser fundamental cuando ya vaya pasando un poquito el tema del COVID-19, ¿sabes por qué? Se han perdido muchos empleos, muchos contratos han quedado suspendidos, muchas empresas han quebrado, mucha gente realmente que se dedica al negocio informal ya no sabe ni qué hacer. Entonces, esto va a dar consecuentemente, como ha ido pasando también en otros países, un repunte en los hechos violentos como robos, como hurtos y otras situaciones, y la Policía Nacional Civil nuevamente tendrá que estar ahí presente. Mientras tanto, hoy le damos a conocer a usted que esta es una de las instituciones que hay que valorar, que está trabajando, que está tratando de resguardarnos, que a veces nos molesta, no nos gusta que nos pidan los documentos o que nos digan a dónde va. Pero están haciendo su trabajo. Pero están haciendo su trabajo. Así es. Mucha fuerza también para los elementos de la Policía Nacional Civil, los bomberos, los médicos, las enfermeras, todos los que están en esa primera línea y que están en esos servicios esenciales, de verdad, gracias, ánimo y a seguir trabajando por nuestro país. Compañeros reporteros que están en cada lugar, ¿verdad? Así es. Admirables. Vamos a la pausa, Julio. Hay otras noticias que debemos dar a conocer y tenemos una entrevista con el presidente de la República. Me parece bien. Entonces, al regresar, veremos esa entrevista. No cambié. Ya sabe que nosotros somos a la medida.